¿Qué tal, Battlefrontianos? Bienvenidos a Battlefront ESP, vuestro canal de videojuegos de Star Wars en español. Soy Mayor Cete, vuestro host. Y aquí estamos, con lo último en Battlefront. Os tengo que comentar acerca de algo que me ha impresionado muy gratamente. Bueno, la cuestión es que el mundo de las modificaciones de Battlefront estaba últimamente un tanto tranquilito. Y bueno, tampoco es que esté en plenísima efervescencia. Pero está sucediendo algo. Estoy viendo, pues al final, un común denominador entre las diferentes obras que estoy viendo en torno al Battlefront clásico. Este es el Battlefront 2 de 2005, tan querido por muchos, porque durante muchos años fue todo lo que había de Star Wars con sus modificaciones junto al Jedi Academy, Jedi Outcast. Bueno, Outcast y... ¿He dicho Academy? Bueno, sí. Los dos, el Academy y el Outcast. Así va a decir Jedi Knight 3 Academy. Y he dicho Outcast primero porque, bueno, estoy últimamente jugándolo. Estoy todo viciado con un primer episodio. Ya os daré más. Y bueno, pues os tengo que comentar que eso que está sucediendo ahora mismo con el Battlefront 2 de Pandemic, que están haciendo muchos ports. Están básicamente metiendo mapas que no son de Battlefront en Battlefront. Esto es de Caballeros de la Antigua República, de la Academy, pero lo que estáis viendo a continuación, lo que estáis viendo ahora mismo, de hecho, es algo que no esperaba. Y es el Star Wars Galaxies. El MMORPG de Star Wars de hace, pues, no sé cuántos años que hemos llegado a jugar en Twitch, que luego se han resuido unos cuantos episodios aquí en YouTube. Y, pues, de verdad, que no lo esperaba. Que han cogido modelos de ese juego clásico de Star Wars y lo han metido en otro juego clásico de Star Wars. Es brillante. Me encanta porque estaban metiendo ya, pues, varios mapas del Academy y tal. Los estoy coleccionando. El diseño de mapas como tal no es que sea brutal porque suelen ser bastante pasilleros, pero a nivel de gráficos, pues, están logrados. Están, pues, son como súper oficiales. Son, para mí, súper canon porque son mapas que ya existían de Star Wars. Son mapas oficiales de Star Wars, solo que de otro juego. Y, claro, pues, no sé, es como si fuera una especie de add-on de colección de mapas, como os comento, totalmente oficial. Este mapa es de un planeta llamado Locke, que, de hecho, si no mal recuerdo, no lo he llegado a visitar en el Star Wars Galaxies. A ver si algún día vuelvo con más Star Wars Galaxies o demás. A ver, igualmente es algo que es una cuestión un poco de nicho porque en tiempos más recientes tuvimos otro... Teníamos ahora mismo otro MMORPG de Star Wars, que es el de... ¡Joder, cuanta peña, macho! La Antigua República, ¿no? Y me imagino que más gente juega a ese, no sé. Y cuando hablo de Star Wars Galaxies, yo creo que mucha gente se equivoca y piensa que estoy hablando del Star Wars Galaxies o Galaxy of Heroes, ¿vale? Que es un juego un poco más, pues, sencillo para móviles y demás. Entonces, creo que mucha gente no conoce de Star Wars Galaxies y no entiende lo que a lo mejor significa para mucha gente. Es el universo más abierto o al final completo de Star Wars. Es que van a morir, Stormtroopers ahí. Y tenía a lo mejor, en este sentido, pues un universo muy grande, unos espacios, unos mapas, unos planetas súper enormes. Quizás, dependiendo del momento, no con tanto detalle y demás. Pero brutal, de verdad. Es absolutamente brutal. Es una experiencia que cuando yo lo viví, creo que el juego era de 2003, corregidme si me equivoco, el Star Wars Galaxies. Entonces, esto es un año antes del Battlefront de 2004 y dos años antes de este mismo Battlefront, ¿no? Son mapas todavía más antiguos. Y aquí, con el port, pues no le han metido nada en especial. Sencillamente son los edificios, el lugar, la localización y ya está. Pero me sabe lo suficientemente bien, de verdad. Y ya os traeré quizás más mapas, como os comento, y de Caballeros de la Antigua República. Los hay del Academy. Y me parece una oportunidad bestial para reintroducirte un poco. O sea, revisitar juegos clásicos a través de un juego que quizás tiene una rejugabilidad. Si no, pues más avanzada, por lo menos siendo algo mucho más alcanzable, ¿no? Porque te metes al Battlefront y ya está. Y en dos segundos estás en el mapa que tú quieres que te acabas de bajar y demás. Os dejaré el link abajo en la descripción para jugar este mismo mapa. Como os comento, repito, bastante pasillero, pero en este sentido, con todos estos modelos y tal. Con los edificios originales del Star Wars. Galaxies, madre mía. Eso sí, también, el hecho de que sea pasillero, bueno, puede ser bueno o malo. Depende de cómo lo mires. O sea, un mapa en ese sentido sencillo a nivel de diseño. Pero que luego mola mucho porque matas un montón a base de granadas y demás. Puede que ahora que lo pienso, cuando os pilléis posiblemente este mapa y demás, no salgan luego estos modelos. En lo mismo me equivoco, porque también los puede incluir el propio mapa. Pero creo que estos forman parte de una remasterización que, bueno, es la de Harrison Fogg y demás. Que básicamente te pone a punto todo esto. Vamos a jugarlo por parte de la rebelión también, para que lo veáis. O sea, tenéis una serie de modificaciones que os remasterizan el menú. Otras que os remasterizan las unidades y demás. Todo esto lo podéis ver con diversos vídeos del canal. Si buscáis Star Wars Battlefront 2 Remastered, Battlefront ESP, lo encontraréis sin lugar a dudas. Porque estos no son los modelos originales, mancho. Estos lucen bastante mejor. Incluso en primera persona, ojito. O sea, brutal. Yo estoy un poco a vizor. Sigo el progreso de las modificaciones del Battlefront 2 de Pandemic en moddv.com. Que es una página donde, bueno, pues se suben muchas modificaciones. Pero sobre todo de una serie de juegos. En Nexus Mods quizás se suben más del Battlefront nuevo. Y en moddv.com se suben más del Battlefront antiguo. Entonces me meto, si no todos los días, casi todos los días en estas plataformas. Y me pongo bien al día para traeros unos mapas u otros y tal. Como tengo al final todo configurado, todos los juegos instalados estos de la gama Battlefront. Pues en cuanto sale algo nuevo, vengo corriendo y os saco esto, ¿no? De hecho, bueno, os estaba inicialmente preparando para hoy un vídeo. Que es la resubida del directo que tuve en Twitch. Con el juego de este nuevo desarrollado por fans. Que mola un huevo con estética de Clone Wars. Echad un vistazo porque, de hecho, bueno, os saqué un vídeo. De unos 7 o 8 minutos creo que era. Y ha llegado en pocos días a como 50.000 repros. Que es brutal en el momento tan de horas bajas, ¿no? Que estamos viviendo de Star Wars en general. Y pues eso, quería subiros el resto de un poco la historia. O las misiones que pudimos jugar, que pudimos ver con esa demo. Porque es una demostración. No es el juego completo todavía. Tendremos que esperar todavía para tener más acción. Y verlo todo ya finalizado y demás. A la última estamos. Y de hecho, os puedo comentar una cosa. Os voy a adelantar una cosa. Que de hecho, en ese mismo directo os comenté. Pero voy a comentarlo por aquí para subir un poco el hype. Estoy siguiendo otro proyecto. Desarrollado por fans. Que tiene pinta de ser como una especie de nuevo Battlefront. Pero ya desarrollado sin miedo a que chapen el proyecto o demás. Pues un tío que está haciendo el videojuego. Y aparentemente va a tener una versión jugable dentro de poco. ¿Vale? Le estoy siguiendo. No os voy a decir quién es. Para conservar la exclusiva. Y soy muy guarrón. Soy muy guarrón. Lo admito, pero es por el bien del canal. Lo vais a gozar. Y pues eso. Cuando llegue ya veremos a ver qué tal. Que no sé si a lo mejor está el pavo reutilizando modelos de Battlefront 2 de Electronic Arts. Pero de momento le he visto varias imágenes y tal. Y su propia IA. Interiores de naves. Y la verdad es que tengo muchas ganas de ver qué es lo que sale de ahí. También tengo que comentaros noticias acerca del Battlefront 3. Y de quizás el Battlefront de LEGO. Ya veremos qué os puedo comentar. Voy a intentar haceros un video también para resumir todas las novedades. Vamos a ganzolo. Vamos a meterles aquí un bombazo. Pumba. Como siempre, a la última en Battlefront. Es de Battlefront SP como no podría ser de otra forma. Ah, bueno. Me queda todavía hablaros de la polémica de LEGO. Os adelanté un poco a través de algún comentario en Twitch. Pero todavía no os he dado el video. No os he dado mis opiniones acerca de lo que pasa con todo eso. Madre mía. Han solo cuando quieres. Les estoy reventando, ¿eh? Poca broma. Aquí Mayor Cetegod matando troopers. A todo esto. Ahora me he pasado a Eneba. Quiero que lo sepáis. Puede que ya os haga un video para daros los links y hablar de ellos y tal. Pero bueno, he actualizado los links para que tengáis acceso a comprarlos en Eneba al mejor precio. Y nada con ello. Apoyando al canal. Un saludo, gente. Link abajo en la descripción para pillaros este mapa. Nos vemos. Que la fuerza os acompañe. Chao. Chao. Chao.